...para los hombres, para qué les haces perder el tiempo y para qué los haces concursar si no los vas a elegir. Entonces tienen que entender el principio de paridad, el principio de género y por qué están obligados. Entonces ahora contestan, no justo como no queremos discriminar a nadie, por eso estamos convocando a todo el mundo, incluso a la gente que no tiene ala transexual. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando que está muy clarito el mandato de incluso si fuera un transexual que se identifica como mujer, ¿no? Ahí está lo que dice Verónica Cruz, importante sobre este tema, porque invariablemente esto está entorpeciendo el procedimiento, pero de una convocatoria que tenía estas omisiones, es decir, al final el amparo tiene ese sustento legal que viene marcado en la propia ley del sistema y del reglamento que particularmente rige al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, dentro de este proceso, dentro de todo lo que envuelve a este Consejo de Participación Ciudadana, Comité de Participación Ciudadana, es importante lo que ocurrió con estas opiniones del vocero del Comité Seleccionador. Una parte fue esta, la del amparo, el procedimiento legal, lo que él menciona sobre el procedimiento que en este momento no va a poder ser terminado y determinado porque el fallo del juez, bueno, perdón, la orden del juez es que no se haga ningún fallo, que únicamente se terminaran las entrevistas, se terminara de procesar, pero no se emitiera una definición sobre cuál sería el nuevo integrante, precisamente porque está en este proceso legal. Pero hay una parte importante, la crítica que él hizo al Sistema Estatal Anticorrupción y al Sistema Nacional Anticorrupción en el sentido de que esto no ha permeado para que cambie la percepción ciudadana. Al final, la percepción general sigue siendo de que hay impunidad en los casos de corrupción y que el papel ciudadano ha quedado muy limitado, no tiene bagaje legal y particularmente el del Estado todavía tendría mucho que trabajar en términos legales, en términos políticos, para que haya una permeabilidad dentro de estos temas de combate a la corrupción, rendición de cuentas. Pues bueno, ayer mi compañera Alfonsina Ávila acudió a la reunión del trabajo que realizaba precisamente el Comité de Participación Ciudadana. Ahí tuvo la oportunidad de platicar con Arminda Balbuena Cisneros, presidente en este momento, tanto del Comité de Participación Ciudadana y del Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay dos lugares en este Consejo Coordinador, dos lugares para ciudadanos, todos los demás están destinados para funcionarios públicos, pero de estos dos le dan la presidencia al ciudadano. Entonces, ahí es donde ella tiene este papel todavía doblemente importante. Bueno, para Mirna Balbuena Cisneros, el sistema estatal anticorrupción en Guanajuato ha sido efectivo. A punto de terminar su gestión como presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Consejo Coordinador del Sistema Estatal, su conclusión se basa en las recomendaciones que han emitido a la autoridad y la información recibida por parte del resto de las instancias. Es decir, el tener información, el que se les tome en cuenta para estar informando el Estado de los procesos de investigación, de sanción, de auditoría. Incluso retomó las aseveraciones que realizó el fiscal anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, estas que dio hace dos semanas al citar la última encuesta del Inegi en la que se indica que Guanajuato es el Estado en el que se percibe menos corrupción del país. Aseguró que los mecanismos para atender la corrupción existen, pero han percibido apatía de diversos actores y miembros de la sociedad civil porque no creen que funcionen. Ahí suscribe un poco lo que dice el vocero. Sin embargo, ya dice, no comparto su lectura y tampoco tengo el diagnóstico en el que él se basa. El pasado martes se llevó a cabo esta última ronda de entrevistas donde el vocero de la Comisión Especial Seleccionadora, Ramón Wilfrido García, señaló que han sido insuficientes los esfuerzos para disminuir la percepción de corrupción en la sociedad. Expuso que los esfuerzos se han puesto en el sistema anticorrupción tanto nacional como estatal, pero no han sido suficientes para que la sociedad reciba que ha dado frutos los recursos económicos, intelectuales y de trabajo. A nombre del Comité Coordinador en ese papel, así lo mencionó Arminda Balbuena, a nombre del Comité presumió que Guanajuato es el primer sistema en el país que emita recomendaciones que son aceptadas, lo cual habla de coordinación, menciona ella, no de un contrapeso. Recalcó que a pesar de que no son vinculatorias, las recomendaciones sí fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo y en el caso del Legislativo aún están pendientes. Pero le invito a que veamos parte de esta entrevista que ayer le realizó mi compañera Alfonsina Ávila, Arminda Balbuena, durante una reunión de trabajo del Comité de Participación Ciudadana. A ver si conocemos las declaraciones. Y bueno, como Comité de Participación Ciudadana no coincidimos con lo que señala el vocero. Creo que ha habido varios resultados y evidentemente varios en el plano de la creación del andamiaje institucional. Es una institución de nueva creación, pero relacionado también con la presentación de denuncias por parte de los ciudadanos. Pues hemos acompañado todas las denuncias que nos han sido dadas a conocer, digamos, por la ciudadanía. Y le hemos dado seguimiento en relación con cada una de las autoridades competentes en la materia. Entonces, estamos trabajando y ahí hay resultados del funcionamiento. Y bueno, no sé qué podrían decir los consejeros. Lo que pasa es que decidimos que sea yo la que hable. Sí, una voz por parte del Comité. Pues dado que ya casi va a terminar también su periodo, quisiéramos conocer la opinión de todos los miembros que integran el Consejo. Dado que es una postura muy específica y no sé si esto ya lo hablaron ustedes. Sí, esto no es una postura personal. No es una postura personal. Es una postura del órgano colegiado. De hecho, estamos trabajando en una sesión y ya habíamos comentado el tema. Y pues, digo, pueden hablar. Pero evidentemente te van a decir supongo lo mismo porque... Más bien no supongo. Te van a decir lo mismo porque es un tema que ya discutimos. Y es como también para una decisión de orden en un cuerpo colegiado, en un órgano colegiado. Efectivamente, no solamente se está refiriendo al trabajo del Comité de Participación Ciudadana, sino del sistema. Somos el primer sistema en el país que emite recomendaciones, que son aceptadas las recomendaciones, que lo cual pues habla justamente de esta etapa de combinación. Pero no son vinculatorias, ¿no? No son vinculatorias. Porque la ley lo establece. No son vinculatorias, sin embargo, se aceptaron en el Estado de Guanajuato. Y todavía está pendiente de la de legislativo porque quedó la iniciativa pendiente antes de la entrada de la nueva legislatura. ¿Y cómo cambió? Desconozco el diagnóstico en el que se esté basando el vocero para decir que esa es la percepción de la ciudadanía en Guanajuato. Lo desconozco. No sé, seguramente tiene alguno para hablar de percepción de que la ciudadanía en Guanajuato opina que el sistema no funciona. No lo sé. O sea, no conozco ese diagnóstico. Yo no lo tengo. Nosotros no tenemos un diagnóstico respecto a la percepción en ese sentido. Hay otro diagnóstico que es nacional. Bueno, es internacional en relación de la percepción en general de la corrupción. Y también nacional, hay datos nacionales donde hablan de Guanajuato como el Estado menos corrupto. Eso a nivel de encuestas. La encuesta nacional que elaboró el INEGI de calidad e impacto gubernamental señala justamente que en este Estado la percepción es la menor, digamos, en el país en relación con la corrupción. Sí, efectivamente. Hemos conocido varias denuncias que nos han hecho en relación con distintos asuntos y les hemos dado seguimiento. De hecho, tenemos respuestas de las autoridades que integran en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde nos informan el estatus que van llevando estos procesos. O sea, en estos foros hemos estado comentando con la ciudadanía que denuncia justamente. O sea, la idea es denunciar. Por otra parte, estamos proyectando para el 2019, para el presupuesto del 2019, este comité está proyectando un análisis de cuáles son los mecanismos con que cuenta la ciudadanía en Guanajuato en materia de quejas y denuncias en estos hechos, sobre todo para analizar cómo están, qué elementos tienen y cómo se pueden mejorar estos mecanismos. Los mecanismos existen, pero evidentemente, y lo hemos percibido en la ciudadanía, en estas reuniones, no tenemos un diagnóstico, pero en estas reuniones se nos ha manifestado que en ocasiones no denuncian una, porque no creen que funcionen las cosas. Es como una apatía, ya que tenemos, es algo que tenemos que vencer la ciudadanía. Es decir, tenemos instrumentos de denuncia y hay que utilizarlos. Están funcionando para distintos actores, como los ambientalistas de León, como organizaciones de la sociedad civil, como representadas por Verónica Cruz de las Libres, por Arnondo Cuellar, que también, Pimentel, que son de los que han denunciado como parte ciudadana, digamos. Esa es una cuestión de nosotros como ciudadanía, del no creer que se puedan dar las cosas. Es una cuestión de la ciudadanía. Ahí está lo que menciona Arminda Balbuena. Esta entrevista completa la tenemos ya en la página de Zona Franca. Ahí está, para que usted la pueda revisar completa, sin ningún tipo de corte. Pero sobre todo, yo creo que las argumentaciones de Arminda Balbuena son interesantes en el sentido de, primero, la defensa que asume del sistema. Propiamente dicho, habla del sistema como un generador de recomendaciones que son aceptadas. Además, evidentemente, ahí hay un reconocimiento intrínseco incluso al gobierno que debe de ser vigilado. Entonces, más que esta figura de contrapeso que se pensaba como parte del sistema y la incursión de los ciudadanos de manera independiente, parecía bueno que es finalmente ya un bloque institucional, pues bueno, que se defiende a sí mismo. Y en este caso, a nombre de Arminda Balbuena. Bueno, es una opinión personal. Lo que sí se tiene que revisar, evidentemente, es qué tanto se profundiza en estos asuntos que se atraen o que se toman en el seno de este Comité de Participación Ciudadana. Y sobre esto, incluso quiero comentarle, ayer mismo nos informó Arminda Balbuena que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tomó el caso de la compraventa realizada por el gobierno estatal de un terreno de 12.4 hectáreas para la construcción del nuevo Estadio de León. Lo sabe usted, un sobreprecio aproximado de 90 millones de pesos es el que se estima en una investigación que realizamos aquí en Zona Franca, que le ofrecimos hace dos semanas, en el sentido, pues, de cómo se realizó este proceso de compraventa por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, que con su dirección de Catastro hizo una evaluación de este perímetro de 12.4 hectáreas en 280 millones de pesos. Cuando el precio normal, el precio común, que estaba, digamos, ya consignado en transacciones anteriores a un año, era de 1.500 pesos por metro cuadrado, bueno, según estas estimaciones, se tasaron en 2.500 metros cuadrados en una intervención directa del gobernador Miguel Márquez por destinar un perímetro para la edificación de un nuevo estadio, un nuevo estadio que además correrá a cargo de Grupo Pachuca, este emporio futbolístico con sede en Pachuca, Hidalgo. El asunto es que ya esta propuesta llegó al seno del sistema a través de Jaime Fernando Revilla Guerrero, el miembro del comité, así lo señaló la presidenta Alminda Balbuena, y será en la siguiente sesión de este comité que se incluya en la orden del día para solicitar toda la información al respecto. Por lo pronto, es lo que ella dice, vamos a tomar el caso, vamos a pedir información y comenzaremos el análisis de lo que se menciona en la nota periodística y evidentemente pidiendo la información de acuerdo a esta dinámica que ella misma ha establecido, pediéndole la información al gobierno para conocer bien a bien cómo se hizo este procedimiento. De esta manera, esta instancia se suma a la solicitud en el Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que preside la diputada panista Alejandra Gutiérrez para que se realice una auditoría específica a la operación que realizó el gobierno estatal a través de la Secretaría de Finanzas. Es decir, en este momento en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, ya se avaló la solicitud de auditoría. Lo que se va a hacer es votarla para ordenar ya directamente a la ASEJA, a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, una investigación concreta, específica, sobre la operación que se hizo con dinero público, que en este momento a lo mejor ya se recuperó, pero con un sobreprecio estamos hablando de más o menos de esta cantidad, 90 millones, que no sabemos en qué se destinaron o a quién se le pagaron en aras de entender cómo se hizo esta transacción y por qué se definieron esos precios. Creo que es parte finalmente de lo que se debe de investigar y pues bueno, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ya le va a entrar al tema. Hay que decir que es un asunto que ya escaló a nivel nacional. Muchos medios del país han tomado la información, la han reproducido en sus medios de comunicación, tanto del Estado de Hidalgo como algunos regionales y por supuesto medios nacionales que han hecho eco de este asunto. Nos parece un asunto que lo amerita y ojalá sí siga su desarrollo y se esclarezca. Pues bueno, por lo pronto vamos a hacer un corte. Regresamos ya para platicar en Francamente. En días recientes ha surgido una controversia entre los diputados del Congreso de Guanajuato. ¿Se debería votar en el Pleno o no la ratificación de Carlos Amarripa como procurador? Hay algunos diputados y diputadas que argumentan que esto no es necesario, puesto que es la misma persona que ha ocupado el cargo desde 2009.